Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Milena Valencia y el día de hoy les voy a hablar acerca de la capillaria SPP. La capillaria es de reino animalia, de filo nematoda, clase adenófera, orden trichúrida, familia trichidae, neyidae y género capillaria. En la imagen podemos observar una capillaria aerófila. En sus características morfológicas contamos que los adultos de la capillaria son filiformes, miden entre 1 a 8 centímetros de largo y son muy finos, con menos de 1 milímetro de espesor. El nombre de capillaria hace referencia a los pelos o cabellos que esta tiene. El color de la capillaria varía dependiendo la especie. Los huevos tienen una forma típica en forma de tonel, similar a los de las trinchuris y miden de 20 a 30 micras. Los gusanos adultos de la capillaria filipinenses son largos y delgados y suelen medir entre 4 y 5 milímetros. Los machos suelen medir entre 2,3 y 3,2 milímetros y son largos, más largos que las hembras. Suelen medir entre 2,5 y 4,3 milímetros. Los huevos no embrionados de la capillaria filipinenses tienen forma de cacahuate y suelen medir entre 26 y 45 micras de largo y 21 micras de ancho. Las larvas de la capillaria filipinenses, aunque es considerablemente más pequeña, son morfológicamente similares a los gusanos adultos. Bueno, la capillaria es un género de gusanos redondos, nematodos, que son parásitos de perros y gatos, pero también del ganado, aves y numerosos mamíferos, aves y peces salvajes. Se han descrito unas 300 especies de esta. Se dan por todo el mundo, pero con diferente importancia, dependiendo su ubicación. Las especies de mayor importancia en la veterinaria para caninos y felinos son las siguientes. Tenemos la capillaria aerófila, que esta afecta principalmente a perros y gatos, que son sus hospedadores definitivos. Son carnívoros salvajes, como zorros, coyotes, lobos, linces y mapaches. Esta se da en todo el mundo. La capillaria bohemi afecta principalmente, ocasionalmente a los perros y su hospedador principal y definitivo son los mamíferos salvajes. Aquí tenemos la capillaria feliscati, que afecta ocasionalmente a los gatos y muy raramente a los perros. Los principales hospedadores definitivos son carnívoros salvajes, como son los zorros, los coyotes, lobos, mapaches. Este se da en todo el mundo. También tenemos la capillaria hepática, que afecta ocasionalmente a perros y gatos, y sus principales hospedadores definitivos son los pequeños mamíferos, los ratones, conejos y simios. Este también se da en todo el mundo. Aquí tenemos la capillaria plica, que afecta ocasionalmente a perros y muy rara vez a los gatos. Los principales hospedadores definitivos son los pequeños mamíferos, como los ratones y los conejos. Se dan en todo el mundo, en regiones templadas y tropicales, a excepción de Australia. También tenemos la capillaria putori, que afecta ocasionalmente a los gatos, y los principales hospedadores definitivos son los mamíferos salvajes, como las nutrias, los jabalís. Esta también se da alrededor de todo el mundo. Infección Las mascotas se infectan por consumir los huevos directamente con comida o agua contaminada, con larvas o bien lombrices u otros hospedadores secundarios de transporte o paraténicos, que están infectados a su vez directamente o indirectamente. En las mascotas, las larvas infectadas se emigran por diversas vías a sus órganos predilectos, donde completan su desarrollo adultos de ambos sexos y se reproducen. Los periodos de prepatencia se conocen solo para algunas especies y oscilan de 25 a 60 días según la especie y la migración de cada hospedador. Las hembras ponen los huevos que alcanzan al exterior por diversas vías en función de los órganos predilectos respectivos, a través del intestino y las heces, en el caso de la capillaria hepática y de la capillaria putori, por la orina, en el caso de la capillaria feliscati y de la capillaria aplica, o por la tos y las expectoraciones o las heces, en el caso de la capillaria aerófila. Aquí podemos ver los agentes etiológicos, donde podemos ver que los caninos son principalmente afectados por la capillaria bohemi y los felinos por la capillaria putori. Los caninos y los felinos, ambos son afectados por la capillaria feliscati, capillaria aplica y capillaria aerófila y también la capillaria hepática. Bueno, ciclo biológico de la capillaria. Normalmente, los huevos sin embrionar son excretados en las heces humanas y se vuelven embrionados en el ambiente externo. Son ingeridos por los peces del agua dulce y la larva aquí eclosiona y penetra en el intestino, migrando a los tejidos. La ingestión del pez crudo o mal cocido resulta en la infección del hospedador humano. Los adultos de capillaria filipinensis residen en el intestino delgado del ser humano, donde oradan la mucosa. Las hembras depositan los huevos sin embrionar, algunos de estos se vuelven embrionados en el intestino y las larvas se liberan causando una autoinfección. Esto lleva a una hiperinfección en un número masivo de gusanos adultos. Actualmente, se considera que la capillaria filipinensis es un parásito de peces que comen los pájaros, el cual parece ser el hospedador definitivo. También podemos ver que el gusano adulto de la capillaria hepática reside en el hígado de varios animales, especialmente las ratas. Las hembras producen huevos que son retenidos en el hígado de la parénchima. Cuando el animal infectado es ingerido por otro animal, los huevos se liberan en la digestión y se excretan en las heces, los cuales en la tierra se convierten en embrionados. También los huevos se pueden liberar cuando el primer animal muere y comienza el proceso de descomposición, lo que le permite madurar en la tierra. Después de la ingestión por un hospedador subsiguiente y los huevos infectados liberan la alarma en el intestino, el cual está migra a través de la circulación porta hacia el hígado, en donde se desarrollan ya los adultos. Aquí también tenemos otro ejemplo de la capillaria aerófila que reside en el epitelio del tracto tráqueo bronquial de varios animales. Se produce en los huevos al ser, son degluidos por los animales y excretándose en las heces. Los huevos se convierten en embrionados en la tierra. La ingestión de los huevos infectados completa el ciclo biológico. Y en esta los hospedadores parenténicos intervienen en el ciclo como transportadores. El diagnóstico. El diagnóstico de esta se debe realizar por medio de pruebas inmunológicas. También debe confirmarse por el examen de los huevos específicos en las heces, la orina o las espectoraciones según sea la especie. Prevención y control. Los huevos de la capillaria son especialmente susceptibles a la sequedad. Entonces hay que impedir que las mascotas también ingieran pájaros, ratones y conejos. Acá tenemos, también en prevención y control, que la mayoría de los antihelmíticos clásicos como el amplio espectro, como benziminazoles, como por ejemplo el ambendazol, femendazol y entre otros, también el levimizol, son eficaces contra la capillaria. Entonces, también podemos tomar como eficaz la ivermectina. Estos antihelmíticos están disponibles sobre todo en forma de aditivos o premezclas, para añadir al pienso o al agua de bebida. Hay también algunos pocos productos en forma de tabletas o en comprimidos, sobre todo para el tratamiento de animales individuales. También encontramos que por ahora no hay vacunas que protejan a las aves, haciéndolas inmunes a este parásito. Y también por ahora no hay tampoco métodos de control biológico de este parásito mediante enemigos naturales. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias.